¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Estoy muy orgulloso porque puedo ver cómo trascienden muchas de las acciones que se realizan dentro de la universidad hacia la sociedad. A veces en estas reuniones me han hecho referencia, por ejemplo, a alumnos ya avanzados, de que en su momento ellos no sabían que existía la Universidad Nacional. Y estudiantes, personas que eran de aquí, lugares cercanos, en la banda, o sea que uno supone que tiene una proximidad, una cercanía para poder conocer. Entonces, cuando me hacían referencia a esas cosas, por ahí uno no puede creer de que en un ámbito donde se desarrolla la universidad no se la conozca. Yo creo que cumple una función muy importante en los medios de nuestra universidad. En realidad, todos los medios, pero especialmente los medios de nuestra universidad, para poder llevar la voz de nuestra universidad a todo el territorio provincial. Ese sería un anhelo. Para mí es trascendental, es importante que nuestro canal universitario, que nuestra radio de la universidad, que nuestra editorial, que todos los medios a través de la multimedia, de nuestra página web y todo lo que podemos tener en redes sociales, sea impactado en toda nuestra sociedad. Yo creo que en este trabajo tenemos que imbuirnos. Particularmente, tengo el lineamiento y la propuesta de poder generar un plan estratégico de nuestra universidad, donde se incluyan todos, absolutamente todos los factores que puedan incidir para que en un tiempo determinado, de aquí a 10, 15, 20 años, podamos mirar una universidad a la cual todos accedamos. Entonces, este proyecto, este trabajo de formulación de un plan estratégico debería unirnos para que nos aboquemos a esta formulación. Y ahí yo creo que es muy importante formular un proyecto sobre los medios de la universidad nacional y poder, de la manera que hoy están trabajando y que los veo articuladamente en todas sus expresiones, poder generar el impacto que nosotros buscamos como universidad. Pero estoy muy contento, muy alegre, aparte el grupo humano que se ha conformado, eso tiene para nosotros como universidad un valor importante.